¡Feliz de Chanchito! de Fanny Osotio. Chanchito y Chanchita van a celebrar el primer cumpleaños de Chanchito. Su fotografía aparecerá en todos los diarios de la capital. Muchos invitados de la casa tendrán la flor y la espuma de la sociedad. Terrancia, etiqueta, todos vestirán. Las chanchas de blanco, los chanchos de frac y los cochinitos de rojo astraca. Bon, quede tres pisos, estilo imperial, con una velita de neve y coral. Copa de champaña, orquesta de jazz, piñata, juguetes y un mago genial. Después del banquete no hubo ni habrá una culinaria tan excepcional. Pavo elitriana, pastel de caviar, canzada turca, dorado paisano. Borgoña de Francia, Jerez de Don Juan, moscatel de Chile y de Portugal. Café colombiano con postres de manjar, aguteromado con flores de asada. Y todo servido como el natural, en rica bajita de azul vaca. Chanchito y chanchita quieren ostentar todos los requiuros que de moda están en los altos círculos de la capital. Enzalán sonrisas, la han pedido mirar y el vocabulario más original. ¿Cómo estás, mi reina? Alita, ¿qué tal? Me muero de pena. Se me hace genial. Fantástico, regio, soberbio, tal. ¿Cuál es el cango velinos de Persia y Bagdad? ¿Y quién en elfombras de Chimibombay? Esta bataola nos va a adelgazar. Murmuran los chanchos fatigados ya. Ella con zapatos de madasca, la con puntillita y negro cancan. El luce en vestido, color de sabrán, que el envío de Londres es astre real. Los preparativos culminando están. Chancho se desmaye de felicidad. Chancho la bánica le da un mejorán. La besa en la boca, la vuelve a esa. Es todo un artista, mi esposa ideal. Sabe desmayarse como el natural. Tocan a la puerta. Ya llegan. Ya están. Los criados rebolan de aquí para allá. La casa se llena de solemnidad. Comienzan las fiestas. El brindis, el vals. ¡Chanchito, mi cielo! ¡Qué precioso estás con ese uniforme de gran mariscal! Lo besan, lo abrazan, lo hacen recitar. Le piden autógrafos y mil cosas más. Y todos en color rompen a cantar. ¡Happy birthday to you! A Chanchito Juan, el mejor cocino de la sociedad.